Hola amigos y amigas, bienvenidos a RBC Internacional. Les saluda Mara Carranza y yo tengo un canal que se llama Amlovisión. Tengo uno en inglés y uno en español. El inglés se llama English Amlovisión y en él traduzco las conferencias y otras cosas que tienen que ver con el presidente de México, Amlo, a inglés para que el público pueda oír lo que no entiende español. Hello ladies and gentlemen, my name is Mara Carranza. Thank you for joining us at RBC International and I just want to say thank you for joining us today. I also have a channel called Amlovisión and English Amlovisión. On the English Amlovisión channel I put the English translations of anything having to do with Amlo, Andrés Manuel López Obrador, the Mexican president, and we are I'm working together with RBC International to send all this information throughout the world for all the Latin Americans and Spanish speaking and English speaking Latin Americans and anybody interested in what's happening in Mexico which right now is very interesting. Okay, so here is the translation of the NAFTA agreement, the Free Trade Agreement. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidium. So he says we're giving a very cordial welcome to all the authorities that are accompanying us in the uh presidium. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. And this is Andrés Manuel López Obrador, the President of Mexico. Señora Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra de Canadá. Cristia Freeland, she's the Vice-Prim-, Prim-, 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 the Prime Minister, Vice Prime Minister of Canada. Señor Robert Leipheiser, Representante de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América. Licenciado Marcelo Ebrard Casobol, Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, he's the Minister of Foreign Relations in Mexico Maestro Arturo Herrera Gutierrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público So this is the Minister of the Treasury and Public Credit Doctora Graciela Márquez-Colim, Secretaria de Economía And she's Ms. Colim, the Secretary of Economy Maestra Luisa Maria Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social And she's the Secretary of Work and Social Provisions Ms. Luján Señor Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente de Estados Unidos de América Mr. Kushner, the Assessor from the United States Dr. Jesús Seade Curi, Subsecretario para América del Norte So this is the Subsecretary of Curi from North America, so I guess that would be Canada Ingeniero Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de Presidencia And he's Chief of the Office of Presidency Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores And he's from the Senator's Cabinet, the one who presides over it Senor Steve Berhul, Vice-Ministro Adjunto de Comercio Internacional de Canadá And he's from Canada who are from Vice Prime Minister of Canada too Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan A los representantes de los medios de comunicación, todos ustedes sean bienvenidos And so they just thanked everybody else, including the press and the audience A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del Secretario de Relaciones Exteriores Licenciado Marcelo Ebrard Casobon So Marcelo Ebrard, he's the foreign relations guy, he's going to talk now Con su permiso, señor presidente, dar la más cordial bienvenida al equipo negociador y los representantes del gobierno de Canadá y de los Estados Unidos So he's just saying his hellos and appreciation to the team that was sent from the United States and Canada Presentes, muchas gracias Christy por estar aquí Christy Freeland Muchas gracias Bob Lighthizer por estar aquí Gareth, gracias por acompañarnos A todo el equipo que está aquí, gracias, bienvenidas, bienvenidos a su casa Embajadoras, embajadores Muy especial mención quisiera yo hacer en esta bienvenida a las y los senadores de la república que nos hacen el honor de acompañarnos con quienes estuvimos apenas el día domingo conversando sobre esto que nos congrega el día de hoy So he also said hello to all the senators of the Mexican Republic that are there He said they convened with him a few days ago and now they're all meeting again A mis compañeras y compañeros de gabinete Muchas gracias por su trabajo, por su participación Yo diría que es muy buena noticia para México, vamos a escuchar ahora a los responsables directos de la negociación So he says he thinks it's very good news for Mexico and now we're going to speak to the responsible parties for the negotiation Esto se debe, este avance después de un año, 10 días Pues primordialmente por lo que hace a la postura mexicana a las decisiones que ha tomado el presidente de la república So he says this has been 110 days and it's due largely to the work that the president of Mexico has done A su iniciativa y compromiso para la reforma constitucional Due to his commitment to the constitutional reform in Mexico The changes in labor and other things that he's done And this has been very helpful to the meeting that has brought us together today A esta firma, de manera que solo diré que quizá los pronósticos eran que este tratado no se iba a poder tener So he says that they were predicting that this meeting would never happen or this signature would never happen No solo me refiero al tiempo I am not only referring to the time Al momento, sino porque las posiciones políticas cuando empezamos esta negociación Parecieron decir que pues era muy difícil que a cinco They would, one would think that it was impossible or at least very difficult Si, de tener un tratado tan pronto, satisfactorio para los tres países Y sin embargo, aquí está Por eso yo siempre digo que hay que confiar mucho en la política y en el diálogo Y aquí está Today we have the evidence of it Encontrado la manera de entendernos, comprendernos And we found a way to understand each other Y vamos a compartir nuestro futuro como, no solo por fatalidad geográfica, sino un futuro como diseño económico But we're not going to be sharing a future just because of our geography But also because of our design economically Y social en las próximas décadas And social for the next few decades Entonces son muy buenas noticias Muchas gracias Y decir, señor presidente Todo el equipo mexicano, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía La secretaria del Trabajo And he's saying thank you to all the people in the Mexican team, the president's team El jefe de la oficina Todas y todos han participado de manera muy importante Es un mérito de todo su equipo Y lo único que le decimos es, el día de hoy, misión cumplida Gracias So, mission accomplished En seguida Hace uso de la palabra El senador Ricardo Monreal Ávila Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores So, this is the Senators Cabinet President He's saluting everyone Desde el Senado From the Senate of the Republic Organo facultado por la Constitución para la ratificación de acuerdos, tratados y convenios internacionales Celebramos que México, Estados Unidos hayan concretado un acuerdo que permita avanzar So, he says we're thankful that U.S., Canada, and Mexico have been able to form an agreement which they can make concrete Hacia una aprobación y ratificación del tratado comercial For a ratification of the commercial treaty Entre México, Estados Unidos y Canadá Between the U.S., Canada, and Mexico En los dos países restantes Reconocemos el trabajo por parte del equipo negociador mexicano We acknowledge the work by the Mexican negotiating team Liderado por el subsecretario Seade Y con la dirección del canciller, Marcelo Ebrard Que durante esta etapa en particular Pero desde el periodo de transición Han hecho un trabajo en favor del país Para llevar a cabo a buen puerto este acuerdo comercial Gracias a este trabajo, se podrá avanzar hacia la ratificación de un acuerdo fortalecido que impulsará la competitividad de nuestros tres países En la región norteamericana y la región Bienvenido, el equipo negociador estadounidense So he's saying hello and welcome to the United States negotiating team Liderado por el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer Y el trabajo del equipo canadiense liderado por la viceministra Christa Friedland And also the Canadian team's work, which was Christine Friedland En materia laboral, medioambiental, de los mecanismos de solución de controversias So he's talking about the controversias Or solution to the controversias Regarding the wages and the effects on the environment Y de la protección de patentes para medicamentos biotecnológicos And also the protection of patents for medications that are biological Se lograron acuerdos que nos parecen destacables En lo laboral, en vez del despliegue de inspectores norteamericanos So now when it comes to labor, instead of having North American people Inspecting our work En plantas y empresas del territorio nacional That were in our national territory In plant, you know, factories, plants Para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos In order to assure the commitment Or compliance of our commitments Se asumió y se fortaleció el mecanismo de solución de controversias And so they came to an agreement Where they would have a team to agree on controversies Lo otro para el Senado Era francamente inaceptable And the other idea was absolutely unacceptable Ahora será más fácil establecer Paneles de jurisdicción regional So now it'll be easier to choose panels for jurisdictional questions O con jurisdicción regional Integrado por jueces de ambos países And so this will be integrated by judges from all countries Que atiendan todo tipo de diferencias That will attend to all types of differences Que pudieran surgir sobre cualquier tema That could arise regarding any matter Que abarque el tratado That would deal with the treaty Por cierto, México busca desde 1993, hace 26 años But Mexico has been seeking since 1993, 26 years ago Concertar un sistema de solución de controversias To find a way to resolve controversies Más transparente y eficiente That was more transparent and efficient Para incentivar la confianza comercial In order to incentivize commercial transparency Y en las inversiones And investments Sobre el medio ambiente Es de celebrar And regarding the environment It's a matter to celebrate La decisión de Estados Unidos De recapitalizar El Banco de Desarrollo de América del Norte The Development Bank of North America Esto impulsará Obras de infraestructura This will promote Infrastructure works Que beneficiarán al medio ambiente That will benefit The environment En el sur del país Y en la frontera In the south of the country And on the border areas Compartida con Estados Unidos De Norteamérica With the border that we share With the United States En cuanto a los paneles Es positivo el establecimiento del periodo Para las patentes Que implican Una agilización A la entrada De genéricos al mercado So also he's talking about patents When it's talking about generics And medications That are entering Into the Patent free areas Y que simultaneamente Reduzca El costo De los medicamentos And this will simultaneously Reduce the price Of medications En lo automotriz Las modificaciones Permitirán Que la industria Del acero And when it comes to Automotive Manufacturing The industry Of steel Integre su cadena productiva Will Integrate Its productive chain Aumentar el contenido nacional And it will increase Its national Containment En un periodo De siete años Within a period Of seven years Y en cuanto al aluminio And when dealing With aluminum Hasta dentro de diez años We'll be talking About ten years Habremos de continuar Dialogando And we will continue To dialogue On this Desde el senado Hemos acompañado Este proceso And from the senate We've been accompanying This process Desde el inicio De esta legislatura And from the initiation Of this legislature Logramos un consenso amplio We've gained A consensus That was ample Para la aprobación De este acuerdo comercial For the approval Of this commercial agreement En junio De este año In june Of this year Como poder autónomo Continuaremos trabajando En lo precedente Relativo al protocolo De enmiendas And we will continue To work on the protocols And amendments Aquí están presentes Históricamente Debo de destacarlo And here I want to point out That we have some Historical presidents Todos los coordinadores Y las fuerzas políticas Que en el país actúan All the political powers That act within The countries Lo cual Me parece Pertinente Y correcto What I believe Is pertinent And correct Está La presidenta De la mesa directiva The president Of the director's table Is here La senadora Mónica Fernández The senator Mónica Fernández Está El presidente De Las comisiones Dictaminadoras And the president Of dictation Is here as well Está El senador Mauricio Curi And Mauricio Curi Is also here A senator Coordinador del grupo Parlamentario del PAN And he's the Coordinating group For the Party PAN party Y Josefina Vázquez Mota And Josefina Vázquez Mota Que es miembra De la junta De conexión política Who's a member Of the Joint Meetings Está También El senador Miguel Ángel Osorio Chong And also Miguel Ángel Osorio Chong Okay you guys Sounds like He's going to Make it quite long So I'm going to Go ahead and Just Go to the Next person Because there's A lot Of people Going to Talk Okay So now The Prime Minister Of Canada Buenos dias Encantado de estar De regreso En México En primera instancia Me gustaría agradecer Al presidente López Obrador Al canciller Marcelo Ebrard Al subsecretario Para América del Norte Jesus Siete Y al senador Ricardo Monreal So she's saying Hello to all the People In Spanish La modernizacion Del tratado Es de importancia Crítica Para nuestros Tres Pares So she says The modernization Of the treaty Is important To our Three countries It is such A pleasure To be here With you all Today I am so delighted That Canada The United States And Mexico El día de hoy Dendrá este paso Tan importante Hacia la ratificación Del nuevo tratado De libre comercio Cuando se promulgue Este tratado El libre comercio Se habrá actualizado Y modernizado Para estar Listo para El siglo XXI Que fue el objetivo Cuando empezamos Ok French too Y por la clase Miren Cuando nos empezamos Los trabajos Para modernizar La lena Nos hemos Guardado El cap Sur Ce que Estaba Vraiment Importante El nuevo Accord Deve Préser Les Inclos Favoriser La croissance Elagir La clase Miren Y soutenir Les gens Qui travaillent Fuer Para En Faire Parti Nous Havons Réussi A Faire Tout No Nobody Is Translating That Progresive Trade Agreement That Will Be Profoundly Beneficial For Our Encomunic Progresista Excellente Positivo Para Economias Para Las Familias Y La clase Trabajadora Cuando Empezamos A Trabajar En El Tratado Mantuvimos Siempre El Enfoque De Conservar Nos Empleos Fomentar El Crecimiento Expandir La clase Media Y También A A A A A A A Trabajadora Para Que Sea Una La clase Media Y Juntos Hemos De Todo Esto Este Acuerdo Es Excelente Para Cientos De Miles De Trabajadores Canadienses Porque No Solamente Conserva Las Cadenas Laborales Transfronterizas Pero También Protege Los Derechos De Los Trabajadores Hoy Trabajadores Medica Norte Les Etats Unis Canadiens Están Unidos Y México Están Acordando Este Nuevo Tratado De Red Comercio Para Reforzar La Protección De Trafflamento Para Comentar La Protección De Los Trabajadores También Para La Profección De Intellectual Así Como Las Reglas De Origen De Sector Automotriz De Además Como La Libre Circulación De Medicamentos Para Fomentar A Las Familias Canadienses El Día De Hoy Canadá Estados Unidos Y México Han Acordado Mejorar Este Acuerdo Para Mejorar La Resolución De Controversias La Protección De Los Trabajadores Protección Ambiental Propiedad Intelectual Las Reglas De Origen Automotriz Y También Vamos A Poder Circular Medicamentos De Seguida Respaldando La Prosperidad Económica De Todos Nuestros Pueblos Así Como La Competitividad Global De América Del Norte Como Región Estas Enmiendas Modificaciones Mejorar El Tratado En Los Últimos Meses Hemos Hablando Sobre Las Modificaciones Al Acuerdo Que Se Firmó En 2018 En Canadá Estamos Trabajando Para Fortalecer Los Valores Y Los Tres Países Han Trabajado Estrechamente Para Modernizar El Tratado Libre Comercio Y Mantener Las disposiciones Que Mantengan La Estabilidad Y Predictibilidad Y También Las Reglas De Juego Entre Los Gobiernos Además Trabajando Juntos En Un Momento En Que En Todo El Mundo Cada Vez Es Más Difícil Firmar Y Cerrar Tratos Comerciales Quisiera Agradecer Al Presidente López Obrador Al Subsecretario Social A La Congresista Nancy Pelosi A Mi Querido Amigo Embajador Bob Lighthizer Y También Desde Luego A Mi Primer Ministro Ha sido Una Negociación Larga Ardua Y En Ocasiones Difícil Porque Aprendimos A Trabajar Juntos Por Supuesto Debo A 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 sesión que iniciamos en el 2017 para proteger a los trabajadores de Canadá. El día de hoy es un día sumamente importante para nosotros y para ustedes. Por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los canadienses en cada rincón de nuestro magnífico país de todas las esperas, de todas las perspectivas políticas que se han unido al gobierno, intuyendo a los congresistas, miembros del Parlamento y los miembros del equipo de negociación. Desde que iniciaron las negociaciones en agosto de 2017, empecé a conversar con la población para ver cuáles serían los resultados y los objetivos. Ha sido todo un desafío y en ocasiones un tema existencial. Hemos logrado los resultados anhelados porque como canadienses hemos trabajado de manera efectiva y en buena fe con nuestros socios de América del Norte, también con nuestros vecinos inmediatos de los Estados Unidos, con nuestros grandes amigos y vecinos en el sur México, principalmente porque jugamos como un equipo unido por Canadá. Todos juntos finalmente hemos logrado lo que dijimos que íbamos a hacer desde un inicio. Logramos un acuerdo para ganar, ganar, ganar a fin de otorgar destabilidad a los trabajadores de nuestros tres países por muchos años en el futuro. Y no es una hazaña menor, especialmente en el mundo actual. Y por eso, sinceramente, le agradezco a nuestros socios mexicanos y estadounidenses porque llegamos aquí juntos y todos nos podemos enorgullecer de este acuerdo. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige el señor Robert Lighthizer, representante de comercio del gobierno de los Estados Unidos de América. Gracias. Pero quiero decir el honor que es para mí estar aquí con usted, señor presidente. Se trata de la primera vez que lo conozco. Realmente traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos, para usted personalmente, pero para todo México también. Y a nivel personal, quiero decir que hemos seguido su carrera. Me parece que es una carrera extraordinaria. Todo el mundo en nuestra administración le está echando cosas. Y antes de llegar a mis comentarios, quiero decir que una de las cosas que no se han mencionado en todo esto es que esta negociación, que es tan importante para toda nuestra región, inició en una administración y finiquito en otra. Creo que esto es un tributo para el gobierno mexicano, para su sistema, para el pueblo mexicano también. Y eso también es un testamento para usted, porque en medio de esta negociación, usted estaba en plena campaña y usted tomó el camino más difícil. El camino que era mejor para han repetido para mí, usted nunca se involucraron en las cuestiones de la política, sobre este asombrado. Fue realmente algo muy interesante para usted. Y cuando usted presentó, usted seleccionó a mi buen amigo. ¿Qué sucede? Usted no lo seleccionó porque era mi buen amigo. No, no, pero sí era ya mi buen amigo. Usted dijo, bueno, estamos aquí. Tú vas a integrar todo esto, integrar una negociación de 1.4 billones de dólares, digamos. Y el buen resultado que tuvimos. Y pienso el hecho que usted haya podido lograr todo esto es algo histórico, señor presidente. Y dice cosas enormes de usted, señor presidente. Y entonces estaba yo aquí sentado pensando, ¿cuán importante es todo esto? Es decir, ¿cuán importante es lo que usted ha hecho personalmente esas tres, cuatro veces que lo he visto? Solamente es asombroso y sorprendente. Quería que usted lo supiera. Gracias. 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 Entonces es un gran placer, obviamente, para mí estar aquí. Y ha sido una travesía de dos años. Ustedes ya saben que Estados Unidos y el presidente Trump han visto el viejo telecánico como un acuerdo pues realmente desastroso. Se necesitaba actualizar de muchas maneras. cuando vemos entonces todo lo que hemos hecho, muchas cosas que tenemos, dispositivos, cibermética que no teníamos cuando se fue el primer telecánico. Bueno, siempre se va perdiendo, se van volviendo soleto. Los acuerdos se tienen que actualizar. Entonces, Estados Unidos, bueno, el presidente siempre pensó que era un acuerdo muy desequilibrado. No quiero entrar en detalle a eso. Perfecto. Así es como empezamos todo esto. El presidente Trump también pensaba que tener entonces un mercado norteamericano fuerte es extremadamente importante para Estados Unidos. Es la clave para tener que nuestros trabajadores, manufactureros, nuestros agricultores, nuestros productores que pudieran tener éxito. Entonces, nos dio instrucciones a todos nosotros. Me puso a mí a cargo. Y luego a Jerry Cushner también lo puso a cargo. Dijo, bueno, tenemos que tener este enorme entendimiento y tengo el equipo más maravilloso. Entonces, algunos están aquí. Y aquí está mi subalterno también. Y tenemos aquí nuestro negociador jefe y también mi oficial mayor. Hemos pasado horas y horas, como Chris ya dijo, subimos, bajamos por todos lados. Incluso hasta nos peleamos. Difícil creerlo, ¿verdad? También nos peleamos. Y los resultados realmente pienso que son los mejores. Es el mejor acuerdo comercial de la historia. Yo pienso que va aceptando para la manufactura, para las fábricas, para los productores agrícolas. Y realmente es comercio digital, comercio electrónico con disposiciones realmente las mejores del mundo. Y todos juntos, Chris ya mi querida amiga y Jesús, todos nuestros equipos han logrado y han hecho esto. Esto es algo que va a hacer a Norteamérica más rica, la región de todas las Américas más rica y a Canadá también. Y a México más rico también lo va a hacer. Lo último que quisiera comentar es lo siguiente. Nosotros en Estados Unidos tenemos realmente una participación para que México sea más rico. Es importante, nos interesa que México tenga éxito. Y pienso que este acuerdo hará que esto sea más probable. Pienso que Estados Unidos tiene una sociedad, una alianza con Canadá y con México que no tiene paralelo, no tiene parangón. Y este es nuestro objetivo principal, para que todos nosotros podamos estar mucho mejor en nuestro bienestar. Este es un acuerdo que es realmente el primero bipartidista, es decir, en nuestro sistema de alguna manera. El presidente de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara también, remócratas y republicanos, los sindicatos, también las empresas se involucraron en Estados Unidos, todo mundo. Es un milagro, por así decirlo, que todos nos hemos podido coordinar. Es un testamento de cuán bueno es este acuerdo. Pero creo que lo más importante que esto es un testamento del tiempo que durará. Y cómo las personas llegaran a esta región norteamericana, que es una región vibrante para todos nosotros y lo será aún más. Creo que ya tomé mucho tiempo para hablar. Pero quiero decir una vez más que me siento tan orgulloso, tan honrado de estar aquí con el presidente de México, que es esta figura histórica. Y también quiero entonces darle mis mejores deseos. Se los transmito al presidente de Estados Unidos, que es una figura verdaderamente histórica también. Gracias. Enseguida hace uso de la palabra el doctor Jesús Seade Curi, subsecretario para América del Norte del Gobierno de México. Muchas gracias, señor presidente, señores y señoras ministros, señores y señoras senadores, eh, distinguida concurrencia. And he's saying, uh, uh, hello to everybody. Eh, no podía ser algo más contento. He said, I couldn't be happier. Estamos en un día sumamente especial. We are here on a very special day. No solo porque se completa algo que ha sido muy difícil, not only because we complete something that has been so difficult, que ha consumido mucha energía de todos los que hemos dado, that has consumed so much the energy, uh, from all of us, que ha participado, sino porque que se completa muy bien. Eh, because it also completes very well. Eh, no voy a repetir el panorama, un poco de los resultados que ya dieron muy elocuentemente, la, eh, eh, viceprimer ministro Freeland, eh, Bob Lighthizer, embajador, y también el senado de Montreal. Hizo un muy buen resumen. No voy a repetir eso. He says, I'm not gonna repeat what they've already made a resumption of, in other words, um, they've already, um, made a, a concise, uh, explanation of everything. I'm not gonna explain all that again. However, yo quisiera concentrarme en algunos aspectos prioritarios. I want to, uh, concentrate on some aspects that are of priority. Y si me permiten quisiera empezar por hablar del mayor horror de todos. What I would like to talk first is regarding the worst horror of everyone. Los últimos ocho diez meses, the last eight to ten months, y aún hoy sin en la prensa, and today in the press, que son los famosos inspectores, that are the famous inspectors, que van a venir inspectores a ver qué estamos haciendo, that inspectors are gonna come and see what we're doing. Yo quiero decir, en la forma más categórica que sin duda, I want to say most categorically that without a doubt, ese fue un tema de la mayor intensidad, that that was a matter of the utmost intensity, que no se fue, antes inspectores, por cierto, that did not go away and that yes, before we had inspectors, todo esto viene de una preocupación muy legítima, all this comes from a very legitimate preoccupation, de los demócratas, from the Democrats, ya dijo Bob Lighthizer, like Bob Lighthizer said, un cambio de control, a change in control in the capital, a maravaja que tiene que ratificar, entonces el resultado final es completamente bipartidario en Estados Unidos. So because there's possible change in the parties, that now they had to come with a bipartisan agreement. Entonces, muchos congresistas más cercanos a los laboristas y muchos líderes sindicales, so many of the syndicate leaders and the governors and politicians that were most close to the labor force expressed for me very early on their preoccupation. Dijeron, bueno, México va a hacer una reforma laboral. México is going to have a laboral reform gigantesca. That is gigantic. parte de este tratado as a part of this agreement. Esta va a hacer una reforma liberal gigantesca. Qué bueno. Nunca pusieron en duda que es una reforma liberal gigantesca. They never put into doubt that it was a giant laboral reform. Nos coloca al frente de cualquier país, incluidos desarrollados. It would put us ahead of all the countries, even the developed countries. Una vez que se cumpla todo lo que hay que cumplir. When everything that is supposed to be complied with is complied with. Pero ellos decían, bueno, una montaña tan grande que ellos han puesto enfrente, la van a poder subir. And they said, well, a mountain that's so high that they have put before themselves, are they going to be able to climb it? Van a poder tener el ambiente y el apoyo y los mecanismos políticos. Are they going to be able to have the ambient, the support of the politicians or political groups? Y también administrativos, económicos para cumplir con todo esto. And also administrative, economical, in order to comply with all these things. Entonces, el centro de atención para estos demócratas y laboristas So then the center of attention for these demócratas and laborists fue el concepto de cumplimiento. Was the concept of compliance. Cumplimiento en inglés se dice enforcement. Oh, and he says enforcement. Pero enforcement significa dos cosas. Cumplimiento. But enforcement means two things. Cumplimiento, yo cumplo, pero también forzar cumplimiento. But means to I comply but also to force compliance. Yo hago que tú cumplas. I can force you to comply. En español no tenemos esa palabra. And we don't have this word in Spanish. Y eso se convirtió en el centro de atención. And that became the center or focus of attention. La primera gran propuesta que se hizo que nunca apareció mucho en prensa pero cero. The first thing that they proposed which didn't come out much in the press but was pushed very hard. And it was very hard for us but we had to decline it. There was a system of certification at the borders. Tema que dijera este producto cada producto cruzada la frontera fue producido de acuerdo a los estándares. So they wanted that each product would have some kind of evidence that it was made in compliance with whatever agreement was. Laborales nuevos convenidos. So related to the new labor laws and convenience. Dijimos no, si queremos satisfacer todo pero no queremos control el frontera para cada producto. Yes, we want to work with you guys but we don't want control for every single product at the borders. Luego vino el de los inspectores que vivió muchísimo. And then came the one regarding the inspectors which lived a long time. Sigue mencionándose todavía And they're still mentioning it to these days. And today I read some declarations in the U.S. celebrating that we had come to an agreement. And they celebrated that there was inspectors. Well, I'm going to make it very clear. Everyone can say what they want for their political public. But I will explain to you exactly how it functions. We're not going to have inspectors. Anyone can inspect. I can inspect something but I'm not an inspector. So what we agreed on in order to deal with this preoccupation and compliance or enforcement. Es que específicamente para materia laboral relacionada con elecciones no para otras. So related to things that were elected not others. No para discriminación o empleo de niños. No not for discrimination or employment of children. Para votaciones ya sea de líder sindical o de aprobación de un contrato o de aprobación de una revisión de contrato. It would be like when they vote for the union leaders or some kind of contract agreement anything like that. Se crea un mecanismo como lo que siempre hemos tenido. We will create a mechanism like we've always had. Que son paneles para solución de diferencias. for resolution of differences. But it's a panel that's going to be designed more particularly for this type of thing this area. Which will have three people on the panel instead of five. And it will work in a more rapid form. And it has a very unusual characteristic. So if there was anything say for example strawberries that had been subsidized or something and that came up that would be one thing or say there was another problem where there was an irregularity that came up. And then there would be 85 days for my dear prime minister and the mayor to resolve it. they would have 85 days and that would have to be resolved in Mexico. So once it is exposed then they have 85 days or you know there's a complaint put in they would have 85 days to resolve it. So then they would go to a panel not inspectors. It's a panel. What is that panel? Well from the beginning from beginning morning the United will choose a list of possible panelist. So as of tomorrow the U.S. is going to submit a list of possible people that could go on the panel. And we will have a list of possible people on the panel. And then also a parallel panel with Canada. And so they will take the panel out of these and so whenever a conflict arises and if the country was unable to resolve it on its own So one will be a American from the panel of the Americans that Mexico will choose. and another one will be a Mexican person on the panel that the U.S. will choose. And the next one will be a third country. And then whoever's involved in that agreement. And if we cannot come to an agreement we'll have to flip a coin and then we'll see which of the two countries will choose. It could not be more balanced or based on the law Mr. President. These are not inspectors. They are panelists. And as of the moment that they are named panelists I could either be a panelist or an inspector. But how I behave will depend on the hat or the cap I'm given. If they give me the hat of an inspector or the hat of a panelist. So it is a system that is very satisfactory which will resolve the principle of the difficulties. And there was also besides this many other things conflicts that we had to resolve and confront and decline as well. So they wanted to put some tariffs on some stationary items. So say the US government was producing a certain agricultural product so that they would apply a tariff to protect themselves. So they said no we belong to the same northern hemisphere and like you produce I can produce as well so you can't do this to me so that was left out and there was a series of things that were absolutely disadvantageous that were being requested not by the people on the panels but by the public some congressmen or other interests quedaron perfectamente fuera these were left completely out and I will not expand more on this but I can guarantee you that all the results to which we have come are either very reasonable I couldn't necessarily say they're good for me but they are good for me and they feel a need and they are reasonable so they said that like say regarding steel there's going to be an adjustment process and so there's some that are reasonable and other than that there are some agreements that are very good for Mexico very good muy buenos por ejemplo for example se había llegado un acuerdo de proteger por 10 años a las biomedicinas son la base de los genéricos modernos so they had asked to protect the bio genetic type basis medications bueno esto gracias a la perspectiva social de los demócratas queda fuera se elimina so due to the perspective of the democrats this was eliminated cero no hay eso so this is not in it nuestros genéricos van a verse más beneficiados so that will be beneficial for our genetics o bien otro resultado muy importante and then another most important result paneles para otro tipo de asuntos panels for other types of matters they had always had the difficulty of possibly being blocked y mexico es el más interesado en tener paneles para poder litigar cualquier asunto and mexico is the most interested in having panels in order to litigate any matters se remedia esto en fin no quiero seguir les aseguro descripciones sumarias en los próximos días y más adelante detalladas con los senadores por supuesto y si esto se aprueba pues ya lo publicaremos en resumen y como lo verán en su momento es un tratado muy bueno muy importante para mexico y y ni un solo resultado yo diría es una píldora amarga que nos hayamos tener que tragar exactamente cero cero lo digo con orgullo felicitándolos y y y y con orgullo que no hay ninguna santa píldora que se lo cero cero señor presidente quise enfatizar que si bien esto se llevó a cabo en gran medida con Estados Unidos porque de ahí venían las presiones y eso un aliado y un amigo maravilloso siempre ha sido Canadá desde las negociaciones de hace un año y fracción mi querida vice primer ministro freeland había presiones horrorosas había ideas de que se pudieran hacer acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos México, México, nosotros decimos no el presidente aquí me dio una directiva total desde entonces, no, vamos con Canadá, Canadá es nuestro gran amigo y so they were talking about us doing some kind of bilateral agreements only and he said no we went to Canada, Canada's our friend y finalmente nada más quisiera decir and finally I would just like to say que bueno ha habido muchos escépticos, muchas críticas, muchos nervios that there's been a lot of ascepticals, critiques, nerves que se han reflejado en el peso, etc that have reflected in the value of our currency, the peso que si esto va a salir whether this was going to come out or not y o la imprudencia de pronosticar pues yo creo que si va a salir este año me da mucho gusto que así será muchas gracias y he said and I had the imprudence to predict that it would happen this year and I think it has a continuación se llevará a cabo la firma del protocolo modificatorio al tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá para ello solicitamos a la señora Christia Freeland, viceprimera ministra de Canadá al señor Robert Lighthizer, representante de comercio del gobierno de los Estados Unidos de América al doctor So now they're talking about that they're all going to be sitting down to sign the documents and they're naming the lady and the and Lighthizer and all the people that are going to be sitting down to sign the document Jesús de Cury, subsecretario para América del Norte del gobierno de México llevará a cabo la firma del protocolo modificatorio al tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá como testigo de honor, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador So Mr. the president Andrés Manuel López Obrador is going to be a witness So they're all signing it, alright, awesome Wow Awesome 4240 4240 Gracias. 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 Invitamos a los firmantes a ocupar sus lugares para llevar a cabo la fotografía oficial con el presidente. Nice. The president's really happy about this. He's been wanting this for a long time. Invitamos a los firmantes a ocupar su lugar para tomar la fotografía oficial con el presidente. ¡Pretty cool! ¡Oficial picture time! A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de Estados Unidos, de Canadá, de nuestro país, México. Hoy es un día importante, también intenso, también intenso. Estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental, un acuerdo bueno, para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos. Estamos hablando de un acuerdo económico comercial de grandes dimensiones. It is an agreement that helps us to promote economic growth of our nations. Without doubt, it means a great major investment for Canada, U.S. and Mexico. And this means attracting more investment for North America, for this region of the world. Y como todos sabemos, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, si hay crecimiento, hay bienestar, si hay bienestar, si hay bienestar, si hay bienestar, hay paz y hay gratitudinidad. Es también un acuerdo que beneficia a los trabajadores de Canadá, de Estados Unidos, de Estados Unidos y de México. Es un acuerdo económico comercial, económico comercial, pero al mismo tiempo, respetuoso, respetuoso, de nuestras soberanías, de nuestras soberanías, de nuestras soberanías. Es un acuerdo económicos comerciales, que se van a resolver con equidad y con respeto, a nuestras constituciones y nuestras derechos. Este acuerdo también fortalece, también fortalece, la cooperación para el desarrollo, para el desarrollo, para el desarrollo, para el desarrollo, y permite, y permite, y permite, enfrentar de mejor manera, problemas, sociales, social, como el fenómeno migratorio. Like the migration phenomenon, we all know that he who abandons his people and his family doesn't do it because they want to, but out of necessity, and to guarantee the growth, economic growth and jobs and well-being in our regions that are most impoverished and margined off, we are confronting the migration phenomenon in a different way. Not betting only on use of force or on measures that were coercive or forcative. With the development cooperation, which will be possible with this agreement, we can also have unity of the continent, of the American continent, the unity in our continents, the unity of all the countries and the peoples, of our America, of the America that saw Abraham Lincoln grow and the America that saw Benito Juarez be born. And we have this agreement with North America without turning our back to our America. This is very important. It's a matter of economic relations and commercial relationships, but also of politics, of strengthening our continent, our continent, American continent. And I want to show my appreciation to all of these that helped with this transcendence, transcendent agreement, and to show my appreciation to the negotiators that were together for a very long time, attending all all the matters, the most complex, the most difficult ones, and seeking to resolve controversies in the best possible way. Sir Robert Lighthizer, who's a professional in negotiation, in this type of agreements, who's well known amongst people within us and foreign. And thank you very much for everything that you did so that we could come to this agreement, and to concrete this agreement, because it was on you in two moments, as it was said here. And the legislators, as I am well aware of, of the Democratic Party, even so, with the differences between them, of the democracies, they still are very very respectful to Mr. Lighthizer, and thank you very much to also Christian Freeland, the Prime Minister Vice President of Canada, for her support, for being there in these negotiations. And for her confidence, and for her confidence, for us to come to this agreement. And I also want to point out that it was very important, that it was also very important, the principal negotiator. And Jesus is also a professional in this matter of negotiations and agreements. He's an expert. He's an expert. And with lots of patience. And with lots of patience. And with lots of imagination and talent. And with lots of patriotism. With lots of responsibility. We have all the confidence in Jesus. And we hardly had to review anything or read documents, due to the confidence that we have in him. We know very well that he is representing us and is representing us with lots of decorum. I only recall that there were some difficult moments, and everyone knows the ones who were there in this negotiation. Precisamente en estos últimos días. Not exactly in these last few days, but in the… Cuando estábamos todavía como observadores. As we were just as observers. And we still weren't in the presidency. And we were not yet constitutionally titled of the executive. Or then, I was not president constitutionally yet. And also, I have to say here, that at that time, Peña was president, was respectful. And he wanted us to participate. And we accepted to do that as observers. And it was during that period that they presented the most difficulty. From my point of view. It was when we dealt with the matter of energy. And there was no agreement. And it was not accepted what was originally on the project. And that kind of got our negotiations stuck. And it got us a little nervous. But at the end, we came to an agreement. And that cleared the way very much so that we could get to the day of today. Because it was a matter that was fundamental for us. Something that had to do with our sovereignty. And we appreciate very much to the legislators, the senators that accompany senators. To appreciate because they are putting above their interests of parties or groups or parties. The interests of the nation. And they are acting with lots of responsibility. And we are very grateful to the senators of our country. Because they have behaved in a way that was responsible. And patriots. Above personal interests or of groups. They should always keep the general interests of the nation. And here, with actions, it was demonstrated. This was very good for the fortifying of our public life. This is an example of a worldwide level for the behavior of all of the tendencies, of groupings, parties that we act in a way that is joint and responsible. And to appreciate to the legislators of Canada that in their moment had to approve this agreement. We are sure that they are going to act in a consequent manner. And to thank the legislators of the United States. And to appreciate of the American Party. And the legislators of the Democratic Party. That they were with us. They did their presentations on the laboral matters. And the ambient or environmental matters. And they put their confidence. And to appreciate to Ms. Pelosi for the exception and decision to support this agreement and this treaty. And separating the differences between the democracy. The differences that arise when there's political processes for elections, electoral. And to separate that from this great agreement that's economical and commercial. And that was very well understood in the United States. The Republicans, and I underlined in a very special way, was also understood the legislators of the Democrats as well. And to show my appreciation to the representatives of the businessmen that accompanied us of our country. And they did not make agreements without consulting. They always, the businessmen representatives were attentive to, they were always helpful to us. And we appreciate also the working representatives of our country. Without them, we would not have been able to approve the laboral laws that permitted that we were able to go through with this agreement. And thank you to the government. And thank you to the directors of the syndicates and the workers of Mexico, directors. And I also want to appreciate the first minister, Trudeau, of Canada. Because he always maintained a relationship that was cordial and cooperative, respectful. For about two hours, two hours ago we spoke on the phone. And the prime minister was very happy and very satisfied with this agreement. And also the conversations that we've had in difficult moments, we've come to agreements. And the truth is that we have acted in a conjunct manner, in a friendly way. And we cooperated to bring forth this agreement. This treaty has to do with economical, commercial, and also with political. It's a political agreement. Without that, you wouldn't be able to gain anything. And within that margin or framework, I believe that I am obligated to recognize the treaty, respectful, that we received from the President Donald Trump. Some thought that it would be impossible to come to this agreement. Not only this agreement, but that we would not be able to come to any understanding. That we would fight. That we would confront each other and look. See how things are. We were able to understand each other and very well. Because there's mutual respect. And in both cases, we consider that the best of all is dialogue. Negotiations. The agreement. The agreement. That was invented precisely to prevent war and confrontation. We have had with Mr. Trump very good relations. And today, publicly, I want to show my appreciation for his support. Because without his cooperation, this would not have been possible to have this agreement. And he acted in a prudent, tolerant. And I talked about some of the most difficult moments. And he intervened. When they were tired already, the possibilities of understanding at the table. On one occasion, let's say there was a disengagement. But we had a firm posture or position. We consulted him. And he was in agreement in giving us his support and his confidence. And thank you very much to Donald Trump. And thank you to all of you. This is a great agreement, economic, political, to fortify our three nations. And overall, to the benefit of our peoples. Thank you. Thank you. My friends. Wow. That was beautiful. It's wonderful. Wow. So that was beautiful. Anyway, that was the free trade agreement, NAFTA. And it went really well. And it looks like everybody's happy. Everybody got a beneficial finding. So that's great. Thank you very much. Bye. 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 Bye.